hola que tal amigos bienvenidos a nctv comunicación alternativa yo soy nelson el chanero armesto y los invito para que se queden hasta el final y nos regalen su opinión a esas personas que aún no lo han hecho los invitamos para que se suscriban a este canal activen la campana para que les llegue el mensaje cuando subamos otro vídeo y así apoya la comunicación alternativa no se le olvide darle me gusta y compartir nuestra información la jurisdicción especial para la paz ha ordenado la captura o revocó el beneficio de libertad al general retirado pulio hernán pulio hernán mejilla y por ende ordenó su captura porque incumplió según la jurisdicción el régimen de condicionalidad con declaraciones que dio la defensa del militar apeló esta determinación que ordenó la jet y la esa orden de captura no podrá ejecutarse hasta que se resuelva en la sección de apelación es lo que podemos contarles a ustedes sobre este militar que según la jet debe regresar a la cárcel porque él se le acusa de ser responsable del asesinato de unas 75 personas en el departamento de cesar la costa caribe cuando fue comandante del batallón la popa en valledupar en esa alianza peligrosa que mancuso lo está revelando ante la jet también está reafirmando la responsabilidad de ese militar que repito 75 víctimas así de las que se pudieron descubrir en esa alianza de ganaderos empresarios políticos defensores del señor álvaro uribe vélez y paramilitares policías y militares una alianza en el cesar asesinando gente inocentes para quitarles la tierra asesinando activistas sociales para callar voces en contra de la corrupción en ese departamento una alianza criminal que en todo el país llenó y enlutó hogares bañando nuestro territorio con sangre inocente curioso es que este señor este general retirado estuvo fue uno de los que salió a protestar como los hombres dignos los hombres de bien recientemente en la plaza de bolívar con el general zapateiro y otros militares más que hemos dicho nosotros que muchos de ellos seguramente tienen responsabilidad en tantas masacres en el país esos reservistas antiguos que sólo destilan odio contra el gobierno progresista por el solo hecho de que gustavo petro juegue guerrillero pero que no ha hecho parte de esas masacres de la que no debieron hacer entonces ellos si son tan dignos como son los militares y los policías de colombia pagados con los impuestos de los colombianos que no deben debieron usar ese uniforme para asesinar gente inocente robarles sus tierras y desplazar en tantos campesinos que hoy deambulan por el territorio nacional esa era la gente de bien que estaba impulsando un golpe de estado quieren derrocar al presidente porque temen que que la justicia en cualquier momento los comience a acaparar porque ellos quieren que a colombia regrese ese mismo gobierno que cuando álvaro uribe era el amo y señor de este país les permitía hacer todo era una alianza un conturvenio para robar había un concubinato criminal entre el estado y las bandas criminales esto era horroroso entonces este señor al parecer a violó el orden violó el orden de condicionalidad que se firmó ante la jet este señor realmente ahí lo vemos ustedes responsable al parecer de 75 asesinatos en el departamento del cesar la decisión de capturarlos fue tomada por la sección de ausencia de reconocimiento de verdad de la jet la cual concluyó que las afirmaciones que hizo el coronel en redes sociales violaron las obligaciones que había contraído relacionadas a la garantía de no repetición y no revictimización con los afectados este es un coronel retirado no abro comillas aquí para la sección luego de adelantar un incidente de incumplimiento el compareciente paul pulio hernán mejía incurrió en un discurso de odio denigrante ofensivo que se tradujo en estigmatizaciones amenazas expresiones de odios atribución de conductas delictivas sin prueba incitación a la polarización y a la violencia negación de la democracia y en últimas revictimización y lesión de los derechos de las víctimas y presentación de la confrontación armada como única salida al conflicto armado explicó la jurisdicción especial para la paz que repito ha ordenado que este señor debe ir tras la reja que estos son descarados son los que salen estos corruptos incluso del centro democrático hablar de moral pública después que se tiraron este país durante más de 20 años de gobierno bajo el uribismo haciendo lo que les daba la gana ahora salen a dar clases de moralidad ahora es que les interesa los colombianos asesinados antes no les importaba porque eran ellos los que los asesinaban y vaya uno a saber si ahora no estarán al servicio del paramilitarismo asesinando más colombianos para crear inconformidad hacia el gobierno del presidente gustavo petro a propósito de gustavo petro quien acostumbra a devolver con mensajes de paz a esa mensaje de paz es la devolución a la política de odio que insitan otros sectores ha invitado al general zapateiro a trabajar por la paz y también al general a este coronel pluvio hernán a que se vinculen a trabajar por la paz de los colombianos ha dicho el presidente a través de su cuenta en twitter ayer mancuso el paramilitar aportó a la verdad y a la reconstrucción de la paz al narrar los días de horror que construyó con el poder político y militar hoy ante el mismo tribunal va detenido el coronel hernán mejía el militar por burlarse de la verdad y de la paz el coronel estaba en la marcha con el general zapateiro invito invito a hernán y a zapateiro a vivir este momento de la historia que es el de la paz la verdad el pueblo y la democracia nuestra sociedad merece ser conducida hacia la paz y no hacia la violencia ha sido el mensaje que ha mandado el presidente de los colombianos gustavo petro que les ha respondido con mensaje de paz a esa política de odio de ellos estos militares retirados que tienen la mayoría las manos untadas con sangre inocente sólo por defender un régimen uribista que saqueó al país de todas partes una política descarada los políticos en todas las regiones asesinando gente opositores a ellos hasta el mismo vicepresidente de quien fungiera como vicepresidente de uribe francisco santos señalado de ser responsable incluso del asesinato del periodista jaime garzón que fue ejecutado por el bloque capital bloque criminal que el señor francisco santos invitó al señor castaño a que se fundara en la capital de la república así que por eso es que le tienen miedo a la jurisdicción especial para la paz por eso a través de medios de comunicación como semana el tiempo el heraldo rcn caracol blue radio la fm la w radio todos los días esas cadenas radiales destilando odio contra el presidente de los colombianos únicamente porque se ha atrevido a montar una política distinta para devolverle la paz y la reconciliación a los colombianos los invito a que se unan a nuestras redes sociales gracias a todas esas personas que se quedaron hasta el final gracias por su opinión déjela aquí con mucha decencia no se les olvide darle me gusta compartir nuestra información y suscríbase a este canal apoye la comunicación alternativa y no olviden soy nelson el chanero armesto su reportero digital de nstv comunicación alternativa muy pronto estaré con ustedes con otro flash informativo